El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias. Déjeme ir de inmediato hasta el cono sur de nuestro continente americano en virtud a que Venezuela moviliza tropas en su frontera con Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que Venezuela informó del despliegue de 17 mil militares en esta amplia frontera que comparte con Colombia. ¿Y por qué? ¿Con qué fin? Bueno, pues esto con el fin de combatir el contrabando de productos básicos y combustibles que genera millonarias pérdidas al país, según lo explicaron las autoridades. O sea, ¿qué está pasando? Pues según lo informó el general Vladimir Padrino López, comandante estratégico de las fuerzas militares al mando de esta operación desde el estado fronterizo de Táchira. Y es que según, siempre, según el gobierno venezolano, el 40% de los productos básicos con precios subsidiados que se entregan a las cadenas de distribución son desviados ilegalmente a Colombia, además de la gasolina equivalente a 100 mil barriles diarios de petróleo. ¡Ah, caray! ¿Por qué sucede esto? ¿Colombia por qué habría de hacer esto? ¿Se trata de otro complot que explica el desabasto y la mala administración del gobierno venezolano? Esto, claro, está por verse. Pero podría tratarse de otro enemigo más inventado para justificar la situación precaria de Venezuela. Esto ocurre en estos momentos. Mientras esto ocurre, me voy a otras latitudes. Entonces, le quiero comentar que en España, en España muere el sacerdote infectado por ébola. El religioso español Miguel Pajares ha muerto este día en el Hospital Carlos III de Madrid, donde permanecía internado tras haber sido infectado por el virus de ébola. Y recuerdo que el cuerpo del sacerdote, que fue, por cierto, repatriado del Iberi el pasado 7 de agosto, no será sometido en principio a ninguna autopsia, ya que el riesgo de contagio sigue siendo muy elevado, por lo que directamente se procederá a su incineración, fue llevado en una carroza totalmente sellada y adiós. En el momento del fallecimiento, este misionero de 75 años estaba recibiendo un suero, un suero experimental con el que los médicos buscaban mitigar los efectos de este virus letal que contrajo cuando estaba trabajando como enfermero en un hospital de Monrovia, la capital de Liberia. Así que, bueno, pues la situación en estos momentos, pues es un poco, un tanto delicada, ya que posteriormente la Organización Mundial de la Salud declaró la Emergencia Mundial. Y mientras yo les digo todo esto, en estos momentos autorizan el uso de fármacos experimentales para poder combatir al ébola. ¿Qué significa eso? Esto significa que se van a poder utilizar fármacos que no se sabe cómo van a reaccionar. En otras palabras, ante estas circunstancias, ahí en Ginebra, el Comité de Ética de la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de tratamientos no homologados para luchar contra la fiebre hemorrágica del ébola, según un comunicado divulgado por la propia organización. Ante las circunstancias de la epidemia y bajo la reserva de ciertas condiciones, el Comité concluyó que sí es ético ofrecer tratamientos cuya eficacia no haya sido demostrada, así como los efectos secundarios, como potencial tratamiento de carácter preventivo, explicó la Organización Mundial de la Salud. Y es que por ahora no hay ninguna cura, no hay ninguna vacuna contra el ébola epidemia por la que la OMS ha decretado emergencia de salud pública mundial. En Estados Unidos, incluso el propio presidente Obama autorizó también el uso de fármacos experimentales. Esto, en términos generales, ¿por qué? Pues porque no hay de otra, porque hay que combatir el ébola de alguna manera. Mientras yo le digo esto, otra noticia que ha sacudido al mundo ha sido la muerte de Robin Williams, este actor multipremiado, tan conocido, tan entrañable. Bueno, pues según la policía, Robin Williams murió ahorcado. El actor Robin Williams se ahorcó con una correa, según informó la policía de California hoy, en conferencia de prensa, un día después de conocerse la terrible muerte de este comediante. La causa de su muerte fue asfixia por ahorcamiento, dijo el oficial encargado de la rueda de prensa, de manera directa, sin trastabillar, sin anestesia, vamos. Y citó los resultados preliminares del examen forense. El cuerpo del actor fue descubierto por su asistente personal, que se preocupó después de las 11 horas de este lunes, que no respondía a los llamados a su dormitorio, por lo que se lanzó por él, lo encontró vestido sin responder con una correa alrededor de su cuerpo y al otro extremo alrededor de la puerta. Su cuerpo estaba perpendicular a la puerta y además estaba suspendido, se nos explicó la policía. De tal suerte que todos los indicios son a que se ahorcó. Ahora bien, hace falta todavía el examen toxicológico para saber si el actor estaba bajo el flujo, bajo el efecto de alguna droga o de alguna bebida o de algún estupefaciente y poder conocer el cuadro completo de las circunstancias que rodearon la muerte temprana, 63 años de edad, de este gran, gran, gran actor laureado con un Oscar, con películas entrañables como La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Ustedes la vieron? ¿Se acuerdan? Oh, Captain, my Captain. Carpe diem. Descansa en paz, Robin Williams. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Síguenos en arroba blureportmx por Twitter o bien en mí o personal arroba cirod por Twitter. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes y se las seguiremos contando a través de las redes sociales. Manténganse informados a través de blureport.com.mx y a mí en su mundo. El Mundo desde México.